Regresa Darkrai a las incursiones en Pokémon GO, desde el jueves 15 a las 10 m hasta el martes 20 a las 10 m, tendrá hora legendaria el lunes 19 de 6 pm a 7 pm, solo en esa hora vendrá con su ataque Legacy Bomba Lodo. ¿Cómo derrotar en incursiones a Darkrai? Tendrá un PC de 53.623, es solo de tipo siniestro por lo que sus debilidades son, a los tipos lucha, hada y bicho. Estos son los 4 mejores Pokémon normales para derrotarlo. Estos los mejores legendarios donde entra el recién estrenado Enamorus. Pasamos a ver el top 4 de mejores Pokémon oscuros. Y acabamos con los mejores Pokémon, Mega con Mega Gardevoir como el número 1. Si ganas la incursión tiene su Shiny disponible con esta probabilidad, estos son sus PC 100% en incursiones, también al nivel 40 y 50, está en el top 10 de mejores atacantes de tipo siniestro.